Ahí, el tiempo pasa y las horas llegan, el tiempo pasa y las horas llegan, ya viene, ya viene mi Jesús. Ya no es la hora de estar viendo novelas, ya no es la hora de estar viendo novelas, mi hermano, ¿por qué no oras tú? Tienes que procurar, deja un poco el celular, que va a acabar contigo, ya no quieres orar. Ni leer la Biblia, muy poco vas al culto, tienes que procurar, deja un poco el celular, que va a acabar contigo, ya no quieres orar. Ni leer la Biblia, muy poco vas al culto, la iglesia espera la venida de mi Cristo, la iglesia espera la venida de mi Cristo, muy pronto nos vamos de esta tierra. Por eso hermano, estemos preparados, por eso hermano, estemos preparados, ya casi nos falta poco tiempo. Hay que estar orando y también vigilando las 24 horas. Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Los saluda Luis Ebelio Ascanio y no se le olvide suscribirse al canal de Luis Ebelio Ascanio. Consigue mi música en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga, cuéntelo para adelante, no te quedes callado. Bendiciones.